Marco Vinicio Delgado, yo llevé a mi hijo de 13 años que es asmático y me dijeron que ya no había vacunas, solo para niños menores de 3 años. Susana Hernández, yo soy hipertensa y fui y me dijeron que es solo adulto mayor y niños. Jessica Chávez, que mal, yo fui a preguntar si vacunaban o asmático, me dijeron que no, entonces no comprendo. Estos comentarios fueron publicados en SNS, sus noticias por nuestros usuarios, tras publicar una información donde representantes de la Caga Costarricense Seguro Social llamaban a la población a vacunarse. Sin embargo, ya en el área de salud en Pérez Celedón se aplicó prácticamente las 34.000 dosis que le correspondían. Y prácticamente al día de hoy podemos decir que ya la jornada en Pérez Celedón ha terminado, ya las dosis se han aplicado y podemos decir que fue exitoso desde el punto de vista de que se lograron aplicar las dosis que teníamos asignadas para el cantón de Pérez Celedón. Pero por otro lado, podríamos decir que hubo grupos con factor de riesgo, como por ejemplo diabéticos, los cardiópatas, los obesos y de enfermedades respiratorias que acudieron a vacunarse, pero en una menor cantidad de la que nosotros realmente teníamos estimado. El encargado de enfermería indicó que las dosis no alcanzan para toda la población, de ahí que desde el inicio se hizo un llamado a la población con factores de riesgo, así como también para que llevaran a los menores de edad y los adultos mayores. Bueno, con la gente que no fue a vacunarse, será esperar al otro año, en la próxima jornada. Habíamos advertido desde un principio, cuando hicimos la primera entrevista, recuerdo que mencionamos que había que apresurarse a ser vacunado porque no había vacunas para el 100% de la población. Y efectivamente, bueno, lo que ocurrió fue que se aplicaron las que nos habían asignado y evidentemente van a quedar personas o cada año quedan personas que no logran vacunarse. El funcionario explicó que hay una pequeña reserva de vacunas, pero son para los niños menores de nueve años, que se le tiene que aplicar una segunda dosis. Con los niños menores de nueve años y que no han sido vacunados en jornadas anteriores, o sea, niños que nunca han sido vacunados contra la influenza y que son menores de nueve años, se les debe aplicar dos dosis. Entonces, a esos niños que acudieron a vacunarse, les aplicamos una dosis y les guardamos la segunda dosis. Esas segundas dosis son las que están pendientes de aplicar de acuerdo a la fecha que se les dio a cada uno para que volviera y esas son las dosis que tenemos en este momento. Y por ello piden a esos padres de familia llevar a sus hijos. Hacemos más bien un llamado a esas personas, a esas madres o padres de familia que se les aplicó una dosis a los niños y que se les indicó que tenían que volver para la segunda dosis, que por favor se hagan presente para cumplir con el esquema completo. De no ser así, se les va a dar un tiempo prudencial y de no ser así, pues esa vacuna se utilizará en otros niños. En el área de salud están complacidos porque se logró el objetivo de esta campaña.